Nos encontramos en el barrio San Roque porque acaba de tener lugar un feroz incendio que consumió por completo casi una vivienda y nos encontramos para hablar con Manuel, el propietario de la misma casa. Manuel, preguntarte qué fue lo que sucedió, qué tuvo lugar aquí. Así como vos lo ves, acá se prendió fuego todo realmente, quedamos en la calle, somos yo y mi mujer y mi nene, yo estaba laburando y ellos pasaron a dos cuadras de donde yo estoy laburando, tienen un almacén, fueron a comprar, le iban a cocinar al nene, mi señora le iba a cocinar al nene y se volvieron, me saludaron y se volvieron. Y cuando los dejo, al rato aparece mi hermano avisándome que se había prendido fuego en mi casa, que realmente pensé que era una broma porque somos de hacer bromas y no, cuando vengo acá a mi casa me encuentro con esto que se prendió fuego todo, realmente no quedó nada, nada de nada. Sí, la imagen es realmente desoladora. Por suerte no había ningún chiquito en tu casa, me dijiste que tenías hijos. Tengo un hijo y realmente lo que más me preocupaba porque ellos venían de comprar y era para comer, le iban a hacer de cocinar al nene y me preocupé cuando me avisó, salí, no me daban las patas para venir corriendo, pensé que mi nene estaba adentro, pensé que mi señora también quedó adentro y no, por suerte fue material y fue, bueno, lo que teníamos, con lo que vivíamos, se quemó todo y ellos también, el nene está bien, mi señora está bien, pero de material y todo eso no me quedó nada. Ustedes además estaban ahorrando plata para poder terminar la casa. Exactamente, yo laburo de albañil, vivo el día a día, no es que tenga un sueldo fijo ni nada, tenemos la casa al costado, enfrente de nosotros, de material me tardó 5 años para levantar como se ve, lo poco que se ve ahí, y teníamos plato de roda para comprar los bolsones de escombro, lo que nos faltaba, nos faltaba un poco, nos faltaba casi nada. Y íbamos a comprar los materiales que eran escombro, arena, bolsas de cemento y eso para hacer el contrapiso. Y de la misma casilla que nosotros teníamos íbamos a sacar las chapas y los tirantes para ponerla en la casa de material hasta que yo pueda ahorrar un poco más y comprar lo nuevo, ¿no? Y como ve, no me quedó nada, ni las chapas, nada. Imagina la impotencia. La verdad que no tengo, no te puedo explicar, si es bronca, no sé, no te puedo explicar. Por suerte recibieron la colaboración inmediata de los vecinos y también tu mamá que vive aquí cerca. Sí, sí, los vecinos enseguida fueron a avisarme, los vecinos están acá y me están dando una mano, ellos me están diciendo a ver si preciso algo y eso, mi vieja vive acá dos casitas, que también fue, salió corriendo, la primera que salió corriendo para ver el nene, que sabe que lo único que me importa es el nene y mi familia, que son mi señora y mi hijo. Y bueno, qué sé yo, realmente no tengo más palabras de decirte. Es impresionante, se prendió fuego todo, me quedé en la nada.